¿Qué ha faltado para competir? Bueno, un poquito de acierto, montos puntuales, el saber ponernos al nivel físico que ellos han planteado, pequeños detalles, pequeños detalles que han hecho que esa renta la cogen ayer unos minutos del segundo cuarto y es con la que llegan al final de partido. No, ellos son superiores físicamente, lo sabíamos, hemos intentado contrarrestarlo con otras cosas, la mayoría del tiempo hemos sido capaces, ha habido unos minutos en los que no, y es donde han hecho la renta. ¿Qué hay que hacer aquí para darle la vuelta al matador, si es que es posible? Bueno, corregir los errores que hemos tenido, sabemos que esto es un partido de 80 minutos, estos partidos que vas once abajo en el descanso y le remontas, así que eso es lo único que pensamos ahora mismo. Por decir, David, ¿estáis dentro de la eliminatoria? Sí, sin duda, sin duda, yo creo que sí, vamos, no tengo ninguna duda de que vamos a ir ahí a morir. Sabemos lo que somos, sabemos lo que es Menorca, sabemos, lo llevamos diciendo todas las semanas, sabemos quién es el favorito, pero nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a ir ahí de vacaciones. Creo que el resultado, no voy a decir que haya sido injusto, pero podría haber sido más corto con dos detallitos, con un poquito de acierto en tiros libres, en tonterías, y si a lo mejor estemos viendo, con el buen partido que han hecho ellos, de irnos cuatro o cinco abajo, estaríamos, yo por lo menos con una cara un poquito más sonriente de la que estoy, pero bueno, eso es en jugarlo ahí. Y el ambiente que ha habido hoy, habéis propiciado eso, ¿no? Y con eso te vas a quedar, eso lo tenéis en la retina prácticamente para siempre. Yo creo que esto es espectacular, yo creo que es algo que llevamos haciendo año tras año, y no solo este año, obviamente esta plantilla se lo merece, porque yo lo llevo diciendo todo el año, humanamente se merecen todo, es algo que empezamos haciendo en la primera temporada de Plata, y el año del ascenso con Luis Daniel ya se empezó, se frenó con el COVID, y ahora ver así el Lidia Valentín es una pasada y nos debemos a ello, quizás por eso nos vayamos un poquito más jodidos, o yo personalmente, por toda la gente que está empujando, animando, aplaudiendo, luego haberles a lo mejor brindado una victoria, que sabíamos que era muy difícil, pero nos habría gustado. Gracias.